Música Queremos que se salga ya con permiso, si no tiene permiso queremos que se salga ya la maquinaria que está estropeándonos de un muestro que tenemos Si yo no trabajo desde el río, si yo soy un campesino, tengo ganado ¿Qué trabajo está realizado en la empresa? ¿Pero cómo le han ayudado? A mí, porque ya los pescaditos y el camarón ya hemos encontrado pescado muerto en nuestros ríos ¿Hay contaminación? Si, ya contaminación produce una natilla de líquido que están picando en el río Y yo creo que no es nomás el conmulco, sino que es todos los ríos cerca del río Lantiguo Existen hacia arriba donde vamos a poner la dicha mesa y la baja donde desinfoca el río Todos los municipios son afectados en lo que es la antigua, Paso de Oveja, Fuente Nacional, Aguazapa, Teletela, Calcumulco, Guatepec Somos los municipios que son los más cerrados ¿Ya hubo diálogo con las autoridades? Sí, ya, pero ¿qué es lo que tiene el gobierno? Siempre piensa lo mismo Porque ya dirá que estamos con los ojos cerrados Y ahorita yo creo que nadie está con los ojos cerrados Sí, porque nos está afectando y ahí no hay ningún partido político de esta religiosa Todos somos hueca, todos somos río El río, el agua es la vida ¿Ya no van a permitir que siga la maquinaria? No, nosotros ya no, nosotros hasta tiempo que sea, un año, dos años Yo creo que hasta que saquen las máquinas, nosotros vamos a estar por ahí cerca Nosotros queremos que se vaya ya la maquinaria ¿Me estará bloqueando? No, yo creo que no estamos afectando a la gente civil que estamos viviendo Nosotros lo único que estamos bloqueando es la entrada a donde la gente va a trabajar Nosotros no estamos afectando a nadie Pero ahorita está inmovilizada la maquinaria Sí, ahorita la máquina no trabaja y nosotros eso es lo que queremos Ya que se salga esta maquinaria Y para comenzar, esa gente no es ni mexicana Es decir, qué cosas vienen a hacer acá A donde la compañía, por donde quiera, les ha quedado mal a todo mundo ¿Han recibido amenazas por parte? Yo creo que mucha gente, sí Y nosotros somos pura gente de paz A nadie hemos molestado Solamente por ayer, como a las 9.15 de la mañana Por ahí una camioneta oficial de Conagua Nos puede ofender Porque eso se va a hacer Y nosotros, ¿sabe qué? Por favor, salgase de acá Que nosotros no lo queremos Por acá, de acá del río Es una amenaza Eso no se vale que nos estén Mira, acá está Acá está Y dice, decía que no esta persona Y sí, mira Para muestra un montón Yo creo que aquí está Y por nosotros no ofendemos a nadie Por favor, hay que ser respetuosos Con la gente también ¿Estás pidiendo que vendan sin prendas? Nosotros ya no nos toca ahí Nos toca Tuzamapa El municipio de Coatepec Sí Lo único que no queremos Que esté la dicha empresa ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo como escriturario Sí me afecta Porque yo no vivo de Vivo del campo, sí De que queremos que se salga Allá en el movimiento No hay líderes Nosotros, el mismo pueblo Se está manteniendo Así Todas las comunidades Ahorita El turismo no nos acerca ¿Por qué? Porque le vuelvo a decir Yo soy tan feliz Y yo soy tan feliz Y yo soy un polipón Y tengo ganado Y todo me lo está afectando Porque yo tengo un terreno Y mi vida Mi vida es tan feliz No se ha muerto Se ha muerto el pescado Porque está contaminando ya Y yo soy tan feliz Y yo soy tan feliz Y yo soy tan feliz ¿Ya? ¿Cuántas siguen? Eh... Ya... Hoy... Hoy va a ser un año Con la media A las tres de la tarde ¿Sí? Y nosotros no queremos negociaciones Nosotros queremos que se salga la maquinaje ¿Y de qué medidas se se ha robado? Nosotros... Hasta que quiten la máquina Hace un año, dos años Hasta que me muera yo Vamos a defender nuestro río Nosotros... No... Estamos ahí a nadie Nos estamos perjudicando Simplemente que ya no se metan los trabajadores A utilizar la maquinaria ¿Sí? Y si quieren un michoacán Se lo vamos a defender El gobierno También tenemos un michoacán ¿Sí? ¿Cuántas personas no les van a evitar A la cuenca? Toda la cuenca Toda la cuenca Hay no se meten Estas religiosas Ni partidos políticos Todos somos ríos El agua es vida ¿Qué tuvieron de la unión con los secretarios de gobierno? ¿Cuál fue el acuerdo de la unión con los secretarios de gobierno? Pues hoy Les digo hoy Y nos dijo Que hoy va a haber el diálogo ¿En dónde estamos con el federal? Hoy va a haber el diálogo Y esperemos tener un buen asistente Así a... Pero entre las dos cosas Por ejemplo, ahorita de cocares ¿Y las personas que se siguen tomando Así de violenta? Eh... A según lo que nos impida Si quiere el gobierno Ya estamos muertos Nos estamos dando a pausa ¿Por qué? Porque se ha visto En toda la presa ¿Qué es lo que pasa? Ya nos estamos con los ojos cerrados Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!